Personajes de todos los ámbitos llegaron a despedir a Blanca, la hija mayor del actor Benjamín Vicuña y la modelo Carolina Ardoain, que este sábado falleció producto de una falla multisistémica. Una muerte que cruzó las fronteras y mantuvo expectante a la prensa chilena y argentina. Tras una íntima ceremonia en una parroquia de Vitacura, los restos de la niña de seis años fueron trasladados hasta el Parque del Recuerdo, ubicado en Huesturaba. Desde su ingreso a la clínica, el silencio de los padres de la pequeña fue roto solo este sábado tras conocerse su fallecimiento. A través de un escueto comunicado, agradecieron las muestras de cariño asegurando que Blanca se fue rodeada de amor y de luz. Daniela Rojas, CNN Chile.